La Organización de las Naciones Unidas para la Educación donó 500 kits de apoyo para niños con estrés post-traumático después del terremoto ocurrido en San Marcos en noviembre pasado. 50 mil dólares es la inversión de UNESCO en los kits que serán entregados en los 22 municipios de los 7 departamentos con daños a partir de la próxima semana. En la mente de los niños y niñas y de los adultos, porque los maestros también al estar frente a estos niños que son su responsabilidad, está el temor de que pasa así, que tal si vuelve a pasar eso. También se realizarán talleres de capacitación para maestros y directores de escuela de cómo actuar en caso de terremoto. Con estas medidas, autoridades buscan reducir el impacto traumático en los estudiantes y mejorar la reacción de los docentes en caso de un movimiento telúrico. ¡Gracias!